Shalom Lekulam, bienvenidos a esta linda comunidad de Amor por la Torá y Eretz, Israel. Soy Sara Débora, vivo en Beishemesh, una hermosa ciudad en todo el centro de Israel, y desde acá les comparto un poco de nuestra cultura judía, de los valores que nos caracterizan, la observancia dentro de nuestra familia, de nuestras tradiciones y nuestras festividades. Resulta, hablando de tradiciones y festividades, que este fin de semana después de terminar Shabbat, es decir, el sábado en la noche, le estaremos dando la bienvenida a un nuevo mes, es decir, celebraremos Rosh Hodesh, y el mes es el mes de Kislev. Es un mes que está asociado con el invierno, acá en Israel. Israel es un mes donde abundan las lluvias, y dentro de nuestra cultura siempre vemos las lluvias como bendición, porque sepan que Israel es un país bastante árido, como todas las tierras que están a nuestro alrededor, y gracias a la bendición que Hashem nos ha dado, esta tierra es fructífera, es fértil. Se ha logrado iluminar obviamente también con las tecnologías que nuestros habitantes han desarrollado localmente, para que no solamente eso nos sirva en la agricultura, sino también sirva de modelo a otros países que se benefician de este conocimiento. Es decir, ustedes tal vez habrán escuchado una frase que en Israel se hace florecer el desierto, bueno, literalmente se hace, y no solamente en el área local, como acabo de explicar, sino que se lleva esto a muchos otros países. Tal vez de esto no se habla casi, pero la verdad, muchos países se han beneficiado de tecnologías como la del micro goteo, que permite que a través de pequeños agujeros en unos canales de riego, llegue agua en forma permanente y sistémica a los terrenos más áridos, haciendo posible la agricultura. Otras tecnologías que también exportamos son las relacionadas con la desalinización del mar, desde donde sacamos aquí la mayor cantidad de agua, ya que solamente tenemos un río grande, que es el río Jordán. El resto se trabaja con agua del mar, a la cual se le remueve la sal, y esto también se enseña y se replica en otros muchos países. Pero bueno, poniendo a un lado la bendición, que para nosotros significa estar acá en Israel, el disfrutar de la lluvia que llega en esta temporada y por la que pedimos específicamente en unas plegarias que se hacen después de Sukkot. También en este mes de Kislev tenemos una alegre festividad llamada Hanukkah, que se disfruta en familia, que es bastante popular ya en nuestros días, incluso fuera de Israel. Pero que los que definitivamente más, más aprecian son los niños. Es una festividad de luces y alegría, que nos trae muchas enseñanzas. Hoy quiero hacerles como un pequeño marco, aunque la verdad, si ustedes se pasan por la lista de reproducción de festividades que tengo acá disponible en el canal, habrán visto que ya en años anteriores les he hablado de Hanukkah como de todas nuestras festividades, pero siempre hay cosas nuevas que agregar, conocimientos que refrescar. Es importante antes de cada festividad empezar a estudiar para nosotros como judíos la sala, hall o las principales cosas, costumbres, cierto, que aplicamos. Y hoy quiero compartirles con ustedes algunas de ellas. Por ejemplo, en Hanukkah celebramos que un milagro sucedió, en realidad fueron varios, hace más de 2.000 años. Estoy hablando de los tiempos del primer templo de Jerusalén, cuando esta tierra de Israel era parte del imperio sirio. Y en esa época nuestra gente, nuestros ancestros, estaban bajo el dominio de un rey llamado Antíoco IV y de esa cultura horrible, la cultura helenista. Y digo horrible porque no solamente que eran idólatras, sino que también rendían idolatría, porque también es una manera de hacerla, al propio cuerpo. Es decir, para ellos lo importante era lo exterior. Ese ideal de belleza que ellos habían desarrollado. El problema realmente no era eso, es decisión de ellos, el mantener esa cultura. Pero ellos querían pasarla también a nuestra gente. Es decir, nuestros ancestros tuvieron que lidiar con el sometimiento a una cultura que quería ser impuesta, a esa cultura de la superficialidad. Mientras para nosotros como judíos, dentro de los valores fundamentales, está obviamente no el rendirle culto al cuerpo, porque al único que le rendimos culto es a Hashem, dentro de esta ideología monoteísta que siempre hemos tenido. En otras palabras, nuestro ideal de belleza es interior, en el conocimiento cada vez más profundo que logremos tener de la Torah, a través de la aplicación de las mitbot. Y este fue precisamente una de las cosas más difíciles de sobrellevar, ya que no es que estuvieran persiguiendo a los judíos, como lo están haciendo hoy día, para erradicarlos de la faz de la tierra, para desaparecerlos. Pero querían desaparecer la práctica del judaísmo. Es decir, se prohibió, por ejemplo, prácticas tan comunes asociadas a nuestra cultura, como el celebrar el sagrado Shabbat, como el circuncidar a nuestros niños a los ocho días de nacidos, el estudio diario de Torah, que es obligación para los hombres, las plegarias que ellos también deben hacer. Ya nuestro pueblo no tenía acceso al santo templo para elevar los sacrificios, ya que también estaban prohibidos los corbanos a nuestro Creador. El santo templo, de hecho, fue profanado. Se dice que hasta estatuas de ídolos fueron puestas adentro, cerdos también en su interior. Se tumbó todo, se llevaron la menorá, se llevaron todos los utensilios. Básicamente, no lo destruyeron externamente, pero internamente se profanó completamente la santidad del templo. Pero como siempre sucede en Baruch Hashem, en los momentos más oscuros, siempre nuestro pueblo se fortalece. Y eso fue lo que sucedió. Que un grupo de judíos llamado los Maccabeos se unieron, sabiendo con toda certeza que eso no se podía permitir más. Porque poco a poco nos estaban matando, no solo espiritualmente, sino que el pueblo judío sin la Torah también va a morir físicamente. Así que ellos decidieron alzarse, rebelarse. Y, aunque es completamente con la razón imposible de entender, los Maccabeos salieron victoriosos. Y por eso se celebró Hanukkah. Hanukkah, que es una palabra hebrea que traduce literalmente dedicación. Es decir, esto tal vez no lo saben todos. En Hanukkah, aparte de sí usar la Hanukkiyá, ese candelabro de nueve brazos, que ahora en un momento les voy a explicar cuál es el significado, realmente lo que se celebra es la rededicación del templo, una vez este fue limpiado de todas esas cosas horrendas que pusieron en su interior. Lo primero que había que hacer era volver a encender la menorá. ¿Y cómo se encendía la menorá, el candelabro que siempre estaba allá adentro? Pues con aceite de oliva puro, que el sumo sacerdote tenía ahí sellado en vasijas especiales. Resulta que no se encontraron suficientes vasijas. De hecho, se dice que por allá, escondida bajo la tierra, apareció una botellita, que se sabía ya por tradición, por experiencia, que era suficiente solamente para una noche. Y para volver a fabricar aceite de oliva, que estuviera puro y que fuera kosher, apto para encender la sagrada menorá, se necesitaban al menos ocho días. Pero ¿saben qué? Una vez más, esa enmuná y ese ditajón, es decir, la confianza absoluta en nuestro Creador, los llevó a decir, ok, vamos a encender la menorá con este aceite. En más paralelo, vamos a empezar a producir el nuevo aceite. Y Hashem nos ayudará. Y resulta que eso fue lo que pasó. Terminó el primer día y no se apagaba la menorá. Otro día más, otro día más, otro día más, y continuaba encendida, hasta que el nuevo aceite de oliva estuvo fabricado, al octavo día. Y ese fue el tiempo que ese menorá duró ardiendo, ocho días. Ahora, ¿por qué nuestra Janukkiya tiene nueve brazos? Ocho hacen homenaje a cada uno de esos días que duró el milagro. Es un milagro abierto, explícito. Pero el noveno, que a veces está en el centro, puede estar en uno de los extremos, es llamado el Chamash. Y con ese, iniciamos realmente el encendido. Es decir, es como esa mechita, ese piloto, donde no cuenta como parte de esas ocho, que se prenden cada día una, hasta completar al octavo día, la menorá completa, la Janukkiya, como le llamamos. Sino que de ahí se toma la chispa, y luego se empieza a encender. Como les expliqué, cada día, una. O sea, la primera noche, enciendo una vela. La segunda noche, dos. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué hay de interesante también en esto? Que esas velas, que en realidad es aceite de oliva, porque el milagro fue sobre el aceite de oliva. Esas luces, lo que nos hacen entender, o la enseñanza que nos dan, es que siempre debemos ser luz para otros. Es decir, que podemos ayudar a brindar esa luz a otros, sin apagar la nuestra. Por eso es que primero ponemos el Chamash, y de ahí empezamos a iluminar. Esto es bien bonito, bien místico, y tal vez muchos de ustedes no lo sabían. Otra cosa que les quiero compartir, es que esta Janukkiya, es decir, el candelabro del que les hablé, se pone siempre junto a una ventana, o junto a la puerta, a un sitio donde se pueda ver desde la calle. Es decir, brindamos esa luz al exterior. Hay muchas otras tradiciones, por ejemplo, las comidas. Siempre hay comidas que están asociadas a determinadas festividades, y como acá el milagro sucedió sobre el aceite, entonces ya se podrán imaginar que las comidas que hacemos todas se usan, o se hacen más bien, con aceite de oliva. Ejemplo de ellas son, por ejemplo, los famosísimos Latkes, que son esas tortillitas de papa rallada, muy deliciosas, por ahí creo que en Recetas Kosher se las compartí la receta. Otra son las Subganiot, que parecen una dona, pero la diferencia es que no tienen el huequito en la mitad. Son deliciosas. También rosquillas rellenas de mermelada, y muchas otras cosas que están relacionadas a frituras. Frituras en aceite de oliva, obviamente. Ahora, los niños también acostumbran a jugar con una pequeña pirinola, que en hebreo le llamamos el Dreidel. El Dreidel tiene cuatro lados, y cada lado tiene una letra hebrea que traduce una palabra que forman todas juntas una frase que dice en español, más o menos, un gran milagro sucedió aquí, cuando estamos en Israel. Y en paralelo, los que viven fuera de Israel pueden conseguir Dreidels, también con los cuatro lados, con letras hebreas, pero la última letra es diferente porque la traducción sería un gran milagro sucedió allá, haciendo referencia a la tierra de Israel. Esto también es muy bonito, muy típico. Los niños les encanta jugar con el Dreidel, y entre ellos hacen como concursos, sabiendo que el que gana se va a ganar unas moneditas de chocolate, que también son bastante asociadas a esta linda festividad. Entonces, ya para ir concluyendo, les recuerdo que Hanukkah está en el mes de Kislev, y la empezamos a celebrar el 25. Este año 2024, creo que coincide con el 25 de diciembre, en la noche. Esa será nuestra primera noche donde encendemos las velas de Hanukkah, ya que se hace cuando ya está oscuro, cuando ya no está la luz del sol. Y va hasta, creo que, el 2 de enero. Cuenten, son ocho noches consecutivas. Hanukkah nos enseña a entender el valor de la luz. Como les compartí hace unos instantes, que de esa luz que yo tengo, puedo iluminar al mundo. Y sobre todo ahora, en estos tiempos de tanta oscuridad, se aplica más que nunca, cobra más vigencia, este símbolo tan hermoso, de que una pequeña luz, por más pequeña y débil que parezca, puede llevar luz a todo un ambiente en el que hay puras tinieblas. Seamos entonces todos luz, en medio de tanta oscuridad, para llevar siempre palabras positivas, palabras de amor, palabras de compasión. Y en nuestro caso como judíos, palabras de Torah, con las que ayudemos, de cierta manera, a formar un mundo mejor entre todos. Nunca pensemos, que no somos tan grandes, o tan importantes, para enseñarle a otros. Siempre podemos aportarle a otros, y de otros también, podemos aprender. Y entonces los invito, a hacer siempre luz para los demás, a llevar una sonrisa, y una actitud positiva. Y así, vamos a hacer, que esta Hanukkah, brille aún con más fuerza. Que este mes sea tan especial, y que nos traiga a todos, así como la lluvia, significan bendiciones, bendiciones y prosperidad, en todos los demás escenarios de la vida. Y como siempre les digo, no se les olvide apoyar mi trabajo, darle valor a mi tiempo. Así que, no lo guarden para ustedes, sean generosos. Circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel, y desde Jack, hola, shtof, hume, borach. Israel, yeah, Israel, 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 Arabia, ya no, luciense, Israel, Israel, am, encara no, ¡Suscríbete al canal!